¿Quién quieren engañar? A mí no, a mí no me van a engañar. Urológico, la viña en el estado de Carabobo, cada vez se nos va la luz, las enfermeras, miren con la mano, activando las máquinas para poder retornar la sangre al paciente, dándole con las manos, señores, ya basta ya de esto, de la luz, ¿hasta cuándo vamos a sufrir los venezolanos por la luz? Señor Presidente, ya basta, por favor. Ok, vamos a suponer que esto es culpa de las malvadas sanciones pitiyanquis capitalistas, imperialistas y destructivas de la humanidad, creo que fue que dijo, a acabar con la humanidad. Supongamos, simplemente supongamos por un rato hagámonos de estúpidos. ¿Por qué si las sanciones no permiten la generación suficiente? Y te lo juro que estoy tratando de ser lo más estúpido y tonto posible para ver si logro entender todo este tema, ¿no? Entonces pido por favor nadie se ofenda, pido por favor nadie se ofenda. Bueno, si es un chavista me sabe mientras sí se ofende. ¿Por qué si las sanciones son tan malas para la producción de energía en Venezuela? En este momento se le está regalando, estoy seguro, regalando energía a Brasil. Eso fue público también, lo denunciamos. Como Nicolás Maduro firmaba un convenio con un gobernador, creo que era, o con Lula da Silva, no estoy seguro. Pero en fin de cuentas con Brasil, para darle energía. O sea, mientras que a ustedes le están quitando la luz, y creo que así lo denunció alguien. Coño, mientras que hay un video que grabó son las 8 de la noche y tal, y mientras que acaban de firmar el convenio con Brasil, a nosotros nos tienen 4 horas sin luz. Mientras a ustedes le están quitando la luz, en Brasil están gozando una bola con nuestra luz. Con nuestra luz. Mientras a ustedes le están quitando la luz, Jessy Chacón está moviendo matraca a costa de lo que se robó la luz. Pagando carajitos para que lo cojan. Por ahí tengo un video de Jessy Chacón pagando carajitos. Entonces, mira, aún poniendo y tratando de ser lo más estúpido posible, para mí no no logra tener respuesta estos argumentos de Delcy Rodríguez. Adicional a esto, yo he visto, ¿no? Porque hablemos de bloqueo, pues. Hablemos de bloqueo. ¿Cómo entran esas camionetas Navigator? Arrechísimas las camionetas. Del año 2024. 300 mil dólares. Supuestamente cuestan las camionetas en Estados Unidos. 300 mil dólares. Mira, yo estaba averiguando de una cámara, de una vaina en Amazon. Cuesta 300 dólares. 300... 299. 299. El impuesto de esos 299 son 74 dólares. ¡Mira la locura! Casi el 25 por ciento del total del valor. Entonces, suponiendo que como en Venezuela funcionan las cosas con usura, es el 50 por ciento de aranceles de importación. Porque tienen que pagar aranceles de importación. O sea, entra a Venezuela solo de una camioneta, de una camioneta, 150 mil dólares. ¡150 mil dólares! ¿Cómo es posible, compadre, que estén comprando, se estén moviendo esas cantidades de dinero y no afecta el bloqueo? Y el que compra una camioneta no te lleva una sola. Se lleva dos o tres o cuatro. O sea, es mucha plata que le entra al régimen por temas de aranceles de impuestos. De aranceles de importación. No van a tener para mejorar esta situación. Es penoso, compadre. Y aquí, lastimosamente, no se ve, se ve limpio, ¿no? Pero es que sin luz todo se ve bonito. O sea, no que se ve bonita que no haya luz, sino que no se ve el mugre, coño, es lo que quiero decir. impresionante. Entonces, los doctores es arrecho. Es culpa del imperio. Es culpa del imperio. No hay luz para los hospitales, pero sí hay luz para Brasil. Y aquí volvemos a la parte donde Diosdado Cabello dice que era importante la calidad humana, creo que fue lo que dijo. lo que haya por el bien común. No me creas. del bien común, del bien del colectivo. Se nota. Se nota en el hospital este el bien común y el bien colectivo. Bravo, Diosdado Cabello. Bravo, Diosdado Cabello. Bravo, del cieloína. Bravo, bravo, bravo. Por ahí está rodando un video de Jorge Rodríguez en el que le preguntan sobre el tema de las medicinas. Pero yo lo vi al lado de Elías Agua y Elías Agua es un personaje que está perdido de hace rato. Entonces creo que es viejo ese video. Creo que es viejo ese video, por eso no lo traje. Igualmente está está épica. No, vamos a traerlo. Vamos a publicar ese video porque eso debe quedar guardado por aquí, compadre. Respecto al tema de los padrinos y madrinas, veamos qué piensa la gente en Venezuela. Ay, ¿por qué no me lo pone mamacuevo este? Bueno, no me quiere poner el otro barnet, no sé qué coño pasó aquí. ¿Será que no lo tengo agregado? Ah, claro. Padrinos y madrinas, resultado, próximo video. que Maduro mandó los padrinos eso ayer de Caracas no jodas. Es que se va la luz, no llegue el agua, estamos, esta verga no son padrinos, son herdiados. Porque verga, se desgració a Maduro y que mandando padrinos para acá, nosotros no necesitamos padrinos, necesitamos producción, necesitamos beneficio para Venezuela, no padrinos. Maldito son el diablo, dice la señora o el señor. bueno, ellos están en Venezuela, yo no estoy en Venezuela, yo normalmente hablo con desconocimiento y sin saber, yo no veo videos, yo no me entero de absolutamente nada de Venezuela y pues juegan esa a su favor, que yo no estoy en Venezuela. y cuando estoy en Venezuela dicen tú no estás en este estado y cuando estoy en ese estado dicen no pues, estás recién llegando y no sabes la verdadera realidad. Siempre hay un cuento mi compadre, es impresionante, es impresionante. Ahí está mi compadre, esa es la verdadera realidad de Venezuela. ¿Qué es eso? TPR cobran el servicio en Mérida, no entiendo. Por aquí me está marcando clínica celular, lo peor es que todos ellos son seguros multimillonarios y el resto del país pasa a trabajo. Se compran casas de lujo pero hay un bloqueo según ellos. No, casas, carros. Utilizan el mismo video con los 50 mil yates esos allá en Chichiribichi, en Falcón. Entonces, coño, el bloqueo es bueno para unas vainas y no funciona para las otras. Yo trato, trato, te lo juro que trato, trato a decirle consigo la lógica, las estupideces que dicen esta gente y de pasos estupideces que son secundadas por personas reales, personas que se graban defendiendo esta tontería, del chavismo y de la vaina de que Maduro es un verdadero atacado, víctima del imperialismo pitillanqui capitalismo y de las sanciones y de las mariqueras. Y yo trato de mirar por todos lados para ver dónde estoy fallando, compadre, ¿qué es lo que no he logrado ver? pero mira, por más vueltas que le doy, compadre, sigo llegando al mismo lugar. El quien lleva, usurpando o no, usurpando o no, pero el que lleva la rienda en Venezuela se llama Nicolás Maduro, quien administra, quien gobierna, quien hace la vaina, quien designa, quien tiene los ministros, quien tiene el ministerio público, las vainas, el TCJ, toda mierda, es Nicolás Maduro. ¿Cómo es posible decir, el señor tiene tanto poder, un político de oposición, un país, Estados Unidos, logre hacer tanto daño? Entonces, se paran y nos dicen, no, aquí tenemos el convenio con Rusia que le mandamos petróleo, con no sé qué quién, con China. Le regalamos petróleo, está también en el régimen que regala petróleo a Cuba, le tiene un avión a Cuba, le tiene un avión a Nicaragua, el peor es contra los venezolanos. O sea, más derechos tienen Venezuela el régimen castrista y el régimen sandinista, creo que es que se llaman ellos, que los mismos venezolanos. yo quisiera conocer un venezolano que tenga un avión asignado de conviasa, a uno, a uno. Creo que es imposible que exista. Ahora sí, mi compadre, hemos terminado con los videos del día de hoy, Dios bendiga Venezuela libre por siempre y para siempre, agradecido a todos los que nos acompañaron este día, gracias por tu tiempo, miles de bendiciones, gracias por sus likes, 598 likes, el que no participaba en la encuesta, por favor, participe, mi compadre, es bueno, dejar en ridículo a Oscar Chesmel y a su estúpida, irracional y lógica, surrealista, encuestadora de mierda que lo que hace es puro vende humo, puro vende humo y mira que los vende, mira que los vende, mi compadre. Dios bendiga Venezuela libre por siempre y para siempre porque libre fue y libre volverá a ser, de eso no me queda ningún tipo de duda, nos vemos con el favor de Dios mañana por la misma hora y en el mismo canal.